Anoche alrededor de las 23 salió una dotación de maquena compuesta por el sargento Maximiliano Valar y el bombero voluntario Luis Ponce hacia los incendios del norte de Córdoba. El destino era confirmar, así que nos tocó Santa María de Punilla. Los chicos hicieron punto de encuentro en Malena con el resto de las localidades de la regional que viajaban hacia allá y esta mañana ya tenían previsto llegar a las 6, aproximadamente es la hora a la cual llegaron y ellos ya iban con la orden directamente de comenzar a trabajar en el incendio. Así que bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, lo que sabemos de ellos. En el resto de las noticias con respecto a ayer, en lo que hace a nuestra institución, tuvimos un incendio en la zona al norte de la población de Washington, sobre las vías. Eso fue alrededor de las 19.30 aproximadamente, incendio de pasturas, ahí en la parte de Washington y bueno, estuvimos en alerta amarilla todo el día debido a que, bueno, se habían producido incendios en distintos puntos de nuestra regional, como ya conocido incendio en la GNC de General Levalle, que sale en los medios. Teníamos muchos incendios, teníamos muchos incendios en la zona de la Baulalle, después estaban trabajando Bouchardo, Jovita y Serrano en un incendio en Melo y Villa Valeria en el límite con San Luis. Como así también Huínca lo hacía en Relico, o sea que estaba realmente en rojo nuestra regional, muy complicada. Bueno, agradecemos que hoy, gracias a Dios, no hay gran cantidad de viento reinante en nuestra localidad por el momento. Esperamos que en algún momento llegue la lluvia y termine con esta ola de incendios que realmente está devastando nuestra provincia. Estamos al aguardo de novedades de los chicos que, como te comentaba, están en Santa María de Punilla. Ellos tienen la orden de trabajar de 48 horas a partir de arribado al lugar. Sería hasta el día viernes a las 6 de la mañana y luego emprenderían el regreso. Así que bueno, estaremos comentando las novedades que vayamos teniendo al respecto.